es bien desapada todos los que quieran suban al escenario la batería se queda chiqui Flecha viene al bajo de los que no nombré y el resto del escenario es de ustedes y vamos todos con Before You Excuse Me vamos Flecha un poquito de armónica acá un poquito más Yello anda por ahí Yello vení vení quiero pedir a toda la sala por favor el aplauso para mi amigo Yello Salguero que es el día de su cumpleaños hoy que los cumplas ¡Feliz! ¡Se me piensa todo la grimoza de esto! ¡Gracias! Él no quiere contar que cumple 39 años hoy, ¿no? Sí, sí, de... de la gente de comer Gente, gracias El Man nos está escuchando con todo, con todo este final dedicado al PAM ¿Eh? ¡Vamos, gente! Tema que hacía Sandy siempre Che, lo cantaba ¡Vamos! ¡Chapos! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!